Gracias a Dios que me bendice y no deja que uno fracase El demagogo hace que uno frena y se la pise Yo he estado de ahí a ahí, pasé un desastre Llamar de un campo, de un público, que me traigan mi ropa Tú lo que eres una rata, tequilla porque me busco Tú eres de los que me odian, que ni siquiera conozco De los que me señalan, que cucotean mis fotos De los que ahora me exigen, que no diez ni purre fresco Corita, segundero, un trozo de panapuero Los gásteres que estamos puestos, es pa'l dinero Atrás de los ochocientos y los quinientos, el objetivo es bucase Y tú pendiente, demagogo, lo que otro hace